El hombre más amado de la tierra, al que espero desde el siglo anterior Tiene los ojitos color miel y una fragancia tibia, muy tibia en su piel Si alguien sabe de él, que me lo diga, estoy atormentada por su amor Tiene en la mirada tanta caridez, que jamás lo pude olvidar No puedo olvidar Tormento de amor, pasión de mujer, el cielo es testigo de mi parecer Tormento de amor, quisiera vivir, envuelta en sus brazos y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Se me hace insoportable, lo extraño tanto Suspiro el desencanto si no está, él es mi otra mitad Tormento de amor, pasión de mujer, el cielo es testigo de mi parecer Tormento de amor, quisiera vivir, envuelta en sus brazos y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Desde que te vi, supe comprender que uno es para otro y tú eres para mí Para mí, para mí Tormento de amor, quisiera vivir, envuelta en sus brazos y hacerlo feliz Y hacerlo feliz Tormento de amor, quisiera vivir, envuelta en sus brazos y hacerlo feliz